Sí, la verdad que sí, desde el frente de todos quisimos tomar un antecedente que ya en el año 2016 y 2017 habíamos trabajado mucho, que era el programa Igual Gas. Ahora queremos que el Ejecutivo tome esta propuesta, pero en el marco de la emergencia estamos proponiendo que dure solamente el marco de la emergencia y lo que queremos es que se garantice la accesibilidad y la logística, la distribución de la garrafa social, sobre todo la garrafa de 10 kilos, teniendo en cuenta que más del 40% de la población de Mar del Plata, esto no tiene que ver únicamente con el invierno, en el invierno más, pero el 40% no posee gas natural y esto implica que necesita del gas licuado para calentarse, para cocinar, para calefaccionarse, para bañarse, entonces necesitamos que el municipio intervenga en esto, distribuya, estamos proponiendo puntos de venta fija, las delegaciones municipales, pero también los comités barriales de emergencia, un dispositivo barrial importantísimo en comunidad, nos estamos organizando para luchar contra esta pandemia, así que estamos proponiendo que el Ejecutivo pueda conveniar con sociedades de fomento en las delegaciones, conveniar con distribuidoras y garantizar el precio y la disponibilidad. ¿Turge esto también a raíz de la demanda en los mismos barrios? Sí, a raíz de la demanda de los comités barriales de emergencia, como te decía, que son los dispositivos en comunidad en los que se han ido organizando los vecinos, las vecinas, los movimientos sociales, la iglesia, los clubes, las sociedades de fomento, nos dicen que la necesidad fundamental está en el alimento, obviamente, tanto provincia como nación están haciendo un gran papel en este tema, pero sobre todo el tema de la garrafa social es también, más que una mercancía, un derecho.